Salomo Braha Bueno, vamos a hacer, a concluir esta serie de videos de charlas sobre la Teshuvah sin estereotipos La conclusión sería así Hashem nos envía aquí a este mundo a hacer una tarea Nuestro, digamos, cuando la Niyama baja se olvida, no la Niyama, sino que el cuerpo y el alma animal que lo sostiene, que le da vida No conoce esa misión que tiene nuestra Niyama Hay como un olvido, como un manto que no le permite saber hasta que escucha la voz de la Niyama La Teshuvah significa volver a esa Niyama que sabe la verdad de nosotros, sabe lo que nosotros tenemos que hacer El camino, este camino de la búsqueda de nuestra misión De la búsqueda de nuestro encuentro con Dios, con lo divino, con lo divino que Él puso en cada uno de nosotros No se puede hacer de manera estereotipada Porque no es un camino que nos permita llegar a la singularidad de nuestra Niyama Cada Niyama, si bien forma parte de un gran, gran rompecabezas Que vienen a completar ese primer Adam, la Niyama del primer Adam, del primer hombre que Hashem creó Cada Niyama y Niyama es un Nitsots, una chispa singular Y tenemos cada uno de nosotros caminos singulares para llegar justamente a la misión que nos compete Y a cómo encontrarnos con Dios Obviamente las herramientas son el estudio de Torah y el cumplimiento de Mitzvot Pero esas son las herramientas Sin herramientas no hay posibilidad de llegar a Dios y a conocer nuestra Niyama y a hacer nuestra misión Pero esas son nuestras herramientas Las herramientas para descubrir a Dios dentro nuestro Si las herramientas quedan en herramientas solamente y ese es todo el objetivo No se termina la tarea La tarea de la Teshuvah es que esas herramientas, esa Torah, esas Mitzvot Nos ayuden a encontrarnos con la parte divina que Dios puso en cada uno de nosotros Que Él espera que sea despertada para que podamos encontrarnos con Él en un abrazo profundo Para sonreír, para estar contentos y para darle najas, para darle satisfacción a Dios Como un hijo que hace algo maravilloso y los padres están felices Así Dios espera que nosotros hagamos esas cosas maravillosas que Él puso en nosotros Y que nosotros las saquemos de lo potencial a la acción Y eso es la Teshuvah Y les deseo a todos ustedes Y a mí también Que podamos ir en camino de esa Niyama, de esa parte divina que tenemos Que es intocable, inviolable Que Hashem la guardó en cada uno de nosotros Y eso permanece puro, intacto, más allá de cualquier cosa que hayamos hecho Eso está ahí para ser despertado Y para que eso florezca Y ilumine toda nuestra vida Y la vida de toda nuestra ciudad De nuestro entorno Y por supuesto Para que le den ajes A Dios Muchas satisfacciones Y bueno, les deseo a ustedes Que podamos Y a mí Que podamos hacer ese camino Con alegría Con bondad Y que en nuestro camino Podamos contagiar A todo nuestro entorno Y que todos juntos Lleguemos pronto Al Beit HaMetash Construido Reconstruido Por el Mashiach Amén Que sea en estos días En este momento Hoy mismo Baruch Hashem Leitraot Nos estamos viendo Gracias 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 Gracias